La invitación para la fiesta de La partida de Rosca o que fiesta Aquí lo que pasa es que se tuvo una reunión importante Con la autoridad de él tomándole aquí del estado No, no, pero Ya que con el respeto que se me merece usted y toda su linda familia Yo aquí adentro del estado y en todo el municipio Yo soy más conocido como el M16 Yo aquí vengo representando el cártel de Jalisco Nueva Generación No, 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 la verdad no tenemos Sí, gracias Ah, sí Sí, sí ¿Me escucha? Sí, se cortó, no lo escuché lo último que dijo Ay, que vengo aquí en la truca y es linda ¿Cuánto es? Porque sí, ahorita está ya ve que estamos en la cuesta de enero Y sí, no, pues no tenemos recursos ahorita Suficientes pues para todo eso que están pidiendo ustedes Bueno, miren, pues yo aquí en realidad el motivo de esta llamada no es ni para faltarle el respeto Ni mucho menos espantarlo, amedrentarlo, ¿sí me entiende? Sí, sí Aquí el apoyo que se les viene pidiendo es únicamente un gesto amable No malvalorando el trabajo que ha venido haciendo la gente Ya que ha habido muchos caídos, Ramiro Por la lucha del poder y el control contra toda esa gente mañosa Que viene robando y secuestrando Y principalmente, sintiéndose con gente como usted De paz y de trabajo, ¿sí me entiende? Sí Aquí les venimos pidiendo lo que son las cantidades de 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 y 1.000 dólares Nosotros manejamos los presupuestos en dólares En moneda nacional, la más mínima es de 1.000 dólares De un alrededor de 25.000 pesos en moneda nacional Híjole La cantidad, y yo sé si usted no cuenta la mano En el voltillo izquierdo, mucho menos en el derecho, Ramiro Porque sabemos que Puno es mago, ¿verdad? No, no Pero también nos queda claro que si le interesa la paz y tranquilidad de su familia Pues nos va a poder decir con cuánto sí nos puede apoyar a su posibilidad, Ramiro Sí, es que nada más ahorita tengo lo que me dieron en la casa de empeño Ya ve que pues estamos en la cuesta de enero Y pues yo llevé a empeñar unas cosas Para pagar lo que es el predial, el agua Y todas esas cosas, ¿verdad? Que se tienen que pagar en enero Y no es mucho lo que me dieron Pues empeñé unas esclavas, ahí unos artículos de cocina que tenía Y no me dieron mucho ¿Cuánto te dieron? Me dieron poquito, me dieron 3.000 pesos ¿Y tú con eso tú valoras la paz y tranquilidad de tu familia? No, sí, eso es lo que me dieron Tengo aquí otros 15.000 que me dieron del adelanto para pintar un vehículo ¿15.000 por pintar un vehículo? No, no ¿Tantabrón? Sí ¿Qué tipo de trabajo? No, son 3 vehículos Es una flotilla de vehículos que tiene aquí un negocio de refrescos Aquí, mira, yo te voy a decir una cosa Aquí hay dos maneras de que tú me entregues esa cantidad La primera es de que te mandan la de mis camionetas Te venden los ojos, te suban a la truca y te entregan a la finca Porque mi gente no tiene derecho de recibir dinero de mano La segunda es que lo hagas por tu propio pie Por medio de una triangulación bancaria Lo que ustedes conocen como un chingón endócito Como sea, yo tengo que ir para allá con ustedes No podrían venir para acá Ya ve que es la misma distancia Yo la verdad no puedo salir de aquí del taller Ahorita tenemos un montón de trabajo Pues no Aquí las cosas las vas a hacer como yo te las indique ¿Me entiendes? Sí Aquí yo no voy a hacer lo que te me indique Aquí mi gente no tiene ahora sí que derecho de recibir dinero de mano Aquí nosotros las arrimamos a los domicilios Cuando vamos a levantar un cabrón Con grandes cantidades de dinero Por esa mínima cantidad tampoco piense Que pues ahora sí que nos viene a sorprender Nos va a hacer más ricos, más poderosos Se la vamos a aceptar Porque estamos viendo su disposición Y es precisamente lo que queremos ¿Me entiendes? Muy bien, mira Yo desgraciadamente, Ramiro, yo no me vengo moviendo solo En estos momentos ya se encuentran dejando el operativo de seguridad Allá en tu domicilio Ya tengo tres de mis camionetas Con seis de mis mejores hombres, cada una Calle arriba, calle abajo Únicamente esperando que tú y yo Culminamos el llamado Esperando sea favorable Y no desagradable para ti la familia, Ramiro ¿Sí me entiendes? Sí, pero pues A ver Calaca Ahí hable con este Ramiro Que quiere entregarnos un efectivo Sí, a ver, comunícamelo Buenas tardes viejo ¿Qué dice? Buenas tardes señor Calaca Le decía ahí que no tengo tanto O sea, no tengo todo el dinero que están exigiendo ¿Cuánto te están pidiendo? No, pues me dice que mil dólares Que es la mínima cantidad Pero le digo que Cuánto es lo que tienes ahorita en la mano? Si yo tengo Serían veinte mil por todos ¿Cuánto? Veinte mil por todo Oh, ayo Sí, por eso le decía No, mira Te voy a decir algo aquí mi gente De antemano te tienes que pedir cuarenta mil pesos ¿Qué en chingado te dijo que te están pidiendo mil dólares? A ver, para empezar dime eso No, el muchacho con el que estaba hablando ahorita Me dijo que esa era la mínima cantidad Con la que podía apoyarlos ¿Y luego cuánto es lo que tienes ahorita? Le digo que ahorita nada más tengo Veinte mil pesos ¿Vinte mil pesos tienes ahorita en la mano? Sí Ah, qué caray No, es que no A mí no me sirven para nada Hijo de eso Por qué no te los haces rollitos Si te los metes por el culo A ver si te sirven a ti mejor ¿Cómo dice, oiga? No me teste, güey Oiga Es que soy pendejo, güey No, no No me estás cabuleando ¿Quién no piensa? ¿Quién no? Viene jugando, pendejo No, yo en ningún momento Le estoy diciendo esto, oiga No sé A ver Aquí va a ser las cosas Como yo te las indique Agarres una pluma y un papel Y vamos saliendo Y de punto central Donde te encuentras Oh, pero este No me dice que están unos muchachos Aquí afuera Le digo que yo no quiero problemas Aquí mi gente no tiene por qué arribarse Aquí mi gente no mueve el dedo Si no, no se los indica Aquí yo decido ¿Quién vive, qué muere Y quién se chinga ¿Entiendes? Sí Haga las cosas Como te las indico Sí, entonces Salgo Agarres una pluma De efectivo Un papel Póngase el cubrebocas Y vamos nos dirigimos A una chingada De estas Este Chingadas Estas tiendas Este Que venden Míberes ¿Cómo que haces chingadas? ¿Dónde beben Donde beben Víveres Sí 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 Vamos dirigíndose Ya Caminando y me ando Vamos dirigíndose Ya Sí, déjeme Tomo el dinero Entonces Sí 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 Le estoy dando Aquí unas instrucciones Aquí a los muchachos Que terminen De pintar El vehículo Oye Ramiro Sí Señor Ramiro Para el rato Sí Sí ¿Cuánto es lo que nos vas a entregar? Eh Veinte mil No me dijo ¿Cuánto? Veinte mil Veinte mil Sí Ah ¿Y en qué nominación Tienes esos billetes? Ah Sí Permíteme Oye Ramiro Sí ¿Tú conoces ese palco O ese polvo blanco Que venden por ahí Por donde vives? No sabes a cómo Eter gramo Sí Permíteme Me estoy subiendo aquí Al vehículo Oye Pero si conoces El polvo blanco Ese que te digo Permíteme Sí ¿Qué me decía? Disculpe Que si tú conoces El polvo blanco Ese que venden por ahí En tu barrio Ahí en tu Colonia A mí no lo dan No sabes ¿Polvo blanco De los que compran aquí Los muchachos La cocaína esa? No Es que Aquí a mi vale Le salieron Unos grandes Y entonces Se lo tengo que echar Para que Este Para que no se ríe ¿Cuánto vale Este talco? Eh Talco Lo venden en la farmacia Unos Unos 15 pesos Estará ¿Y no te has salido aquí Verano Así en el culo? Oiga ¿Por qué me está hablando así? Porque si Es que estoy muy pendejo ¿No? No Oiga No No Una vez me la hiciste No Ya no Esa de puta madre Yo sé que no me la vas a dar Ni madre Esa Qué casualidad Que tú mismo Marcas Y te mueres el dinero No Oye Ya vete A agarrar a tu pendejo Por allá Entonces ¿Ya no necesitan El dinero? ¿Eh? ¿No necesitan El dinero Entonces A huevos Que necesitamos El dinero Pero mira Métalos todos Por moneditas Y métalos Por el culo Hijo de tu tierra madre Entonces yo Ya Adelante Si Buenas tardes Oiga Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Hilario Flores ¿Con quién te voy a hablar? Si Me habló Mi muchacha Que me comunicara Este número Por un pago ¿Un pago? ¿A qué creer hay? ¿Y de qué? ¿O por qué? Pues me dice Que todos los negocios Están apoyándolos ¿Y usted con cuánto Nos tienes a apoyar? ¿O qué puede? Pues es lo que no sé ¿Cuánto están pidiendo? 5 mil dólares Pues yo no Pues yo no cuento Con esa cantidad ¿Cuánto tienes? Permíteme Mayra ¿Cuánto tiene La caja registradora? Sí Buenas ¿Qué fue? Sí Es que se me estaba Cortando la llamada ¿Eh? Es cierto Entonces A ver Dime ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto es lo que me vas a dar? Es que le decía Que no me alcanza Nada más tengo 5 mil ¿Y a poco no sos Tú valoras La paz y tranquilidad De tu familia? ¿Eh? Es que es todo Lo que tengo ¿Y en dónde Te encuentras ahorita? Estoy en mi negocio ¿Y en tu casa? ¿Y a cuánto tiempo Tienes una tienda De esas chingadas Oxus? Oxus Está unos Cinco minutos Veinte minutos Cinco Vamos a dirigirnos Para allá A dar la telepectiva O una toma Un papel en cubrebocas Te voy a decir Cómo me lo hacen ¿Qué puedes? Ah, sí Yo voy para allá Me voy caminando Vas caminando Sí Sí ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe Hilario Flores ¿Quién eres tú? Mayra ¿Eh? Mayra Ay, perdón Baboso Mayra Ay, estúpido Fíjate por dónde vas Baboso Mayra, ¿qué? Mayra López No es que pasó aquí Un muchacho de una moto Ay, cómo me caí mal Esa, esa gente Son mi gente Únicamente Están siguiendo a distancia Ay, disculpe No fui mi intención Fíjate que a mí Este Me ofrecieron un trabajo Ahí con ustedes ¿De qué? Me ofrecieron un trabajo Ahí con ustedes ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué o qué? Pasar este Estupefacientes Drogas Desde Colombia Para acá Nada más que A mí Pues la verdad Me dio mucho miedo ¿Cuándo fue? Hace Fue como Hace como unos Diez años Oh, ya Lo que pasa es que Pues me dijeron Que en el Pues se van cambiando Los envíos ¿Verdad? Permítame Porque aquí viene Otro de sus muchachos En una moto Ajá Adiós Adiós Ya voy para allá Ah, ni siquiera Me hizo casa Le decía que En el primer cargamento Este Pues te ponen Que te iban a poner La droga pegado al cuerpo Y este En el segundo cargamento Ya te cambian Te lo ponen En una mochila Y ya en el último cargamento Este No En el siguiente cargamento Pues hacen así Como lo Enredan así La droga En condones Y tú te lo tienes que tragar Y ya los pasas En el estómago Y pues a mí Me dio mucho miedo La verdad Y ya en el otro En el próximo cargamento Este También igual Lo hacen un Como así Lo echan en un condón Y te lo Pues introducen En vía rectal Y pues a mí No me gustó eso Ah, pues caray ¿Querían violarme o qué? No, pues sería algo Pues así Sería algo así ¿Usted no ha pasado drogas Para acá? ¿Para México? Bastante ¿De esa forma? Así como le dije Más de un año Por toneladas Entre marinos Ah, no Yo pensé que Así como le venía diciendo Así este No ¿Ya llegamos o qué? Eh, ya estoy Me falta una cuadra Es que Vengo en chanclas Disculpe Por eso voy un poquito lenta ¿Y tú qué es lo que Presentes de nosotros? Eh, no Pues la protección ¿La protección? Sí ¿Eres tu mujer o eres gay? Eh, ¿por qué me lo pregunta? Oiga Que se escucha la voz Así como fingida No, pues ahora sí Que soy de género fluido Ah, ya Sí De hecho este Vamos a hacer una 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 manifestación No sé si gusta Acompañarnos Con sus muchachos No, no tenemos tiempo Para ese tipo de toneladas Pues es para bien De todas las personas Porque nosotros queremos Eh, pues que todos Seamos iguales Que no haya diferencia Ya Pues yo también Este, quería que nos ayudaran Un poco Con un muchacho aquí Que Pues no sé si Creo que anda robando El Ahí va a todos esos muchachos Eh Adiós Ajá A eso A eso A eso A eso Lo venimos Sacando de aquí A esa gente Hermana Ajá Porque en las noches Este Como que Se anda Fisconeando Entre las casas Y si ve algo Mal puesto Se los lleva Este Pues él No sé si lo conozcan Se llama Mario Este Normalmente Él Este Se les mete Por detrás De las casas Sí Nada más Sienten Nos y te vamos A ayudar Con lo que te ocupes Ajá Ajá ¿Ya llegaste? Eh ya estoy llegando Aquí Este Si permíteme Nada más que pase Este vehículo No me voy a atropellar Pásale baboso Bueno Sí Sí Ya estoy aquí En el estacionamiento Ajá ¿Ya trae la pluma Y el papel? Eh Sí Sí Tengo una A ver Anótale Eh Sí A ver Dígame 47 96 Tarjeta Banamex A ver Ingresa Luxo Sin que se corte Ya Únicamente Bájalo Y hace el movimiento No me hables No me hables Adentro del establecimiento Hasta que salgas Me dices Hilario Todo fue un éxito Te van a ir a integrar Un comprobante Que avala y comprueba Que tú cumpliste con nosotros Para poderte dar La protección Que tú me pides Ingresa Y cuando te entreguen El voucher Quieres escuchar todo No cierres la frecuencia Buenas tardes Señorita Hola Hola Buenas ¿Qué se le ofrece? ¿Me vas a hacer Un depósito Por favor Muchacha? Sí joven Permítame Entonces No no Señorita Por favor Va a ser Ah que hay una recarga No no Vamos a un depósito 4766 Don Hilario ¿Qué pasa? Ya está eh ¿Qué pasa? Ya se hizo el pago eh A ver Dame la referencia Y el voucher 5496 Don Hilario ¿Es soltero usted? Sí Es que le digo Que tiene una voz Muy sexy ¿Cuándo viene por acá Por mi negocio? Este para platicar Un rato ¿Te puedo hablar de tú? Sí ¿Ya cumpliste? Claro que sí Dime todo el voucher Aquí eres sol movimiento ¿Cómo dices? Aquí eres sol movimiento Dame la hora exacta Ah claro que sí Cadena comercial Oxxo S.A. ¿Todo eso quieres que...? La hora La hora La hora fueron 4.52 ¿Cuatro qué? 52 ¿Tú piensas que tú estés jugando conmigo? ¿Cómo dices Hilario? Yo pienso que tú estés jugando conmigo ¿Quieres que juegue con tu familia? ¿Con tu cabeza? ¿Por qué me dices eso corazón? Hilario 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 Que sí señor ¿Pero por qué me pregunta eso? ¿Quiere usted que yo puedo obtener un apoyo económico Por primera llena y compasión De sustancias de la organización De manera solidificada ustedes? ¿Pero de cuánto es? Porque sí Ahorita está Ya ve que estamos en la cuesta de Nero Y si no Pues no tenemos